En el mundo existen muchos lugares peligrosos de los cuales son sumamente mortíferos para muchas especies, en el especial para el ser humano, y hoy te hablaremos de eso. Bienvenidos a XTTB, hoy te traemos los 10 lugares más peligrosos de la Tierra. Número 10. Carretera de la Muerte. La carretera de las Yungas del Norte se conoce como la carretera de la muerte, por todas las razones que se pueden adivinar. Conducir por esta carretera de 69 kilómetros es extremadamente peligrosa debido a la niebla, los corrimientos de tierra, las cascadas y los acantilados que caen 610 metros en cada curva. Hasta 1994 casi 300 conductores morían cada año, lo que justifica su apodo y la sitúa en la lista de los lugares más peligrosos del mundo. La carretera se extiende hasta conectar la selva amazónica con la capital, rodeada de terreno montañoso. Por ello, no era raro que los comerciantes se acolparan en camiones y autobuses para intentar vender su madera y sus cosechas en la zona. Sin embargo, las curvas cerradas no eran lo suficientemente anchas para cada vehículo, lo que hizo que muchos camiones se hundieran con personas y sus medios de vida. Número 9. La Isla de la Serpiente. El lugar más mortífero de la Tierra. Hay una isla a unas 25 millas de la costa de Brasil por la que ningún lugareño se atrevería a caminar. Se rumorea que el último pescador que se acercó demasiado a sus costas fue encontrado a la deriva en su barco días después, sin vida en un charco de sangre. La misteriosa isla se conoce como Ila da Queimada Grande, y poner un pie en ella es, al parecer, tan peligroso que el gobierno brasileño ha declarado ilegal su visita. La amenaza de la isla son las serpientes de cabeza lanza dorada, una especie de víbora de fosetas y una de las serpientes más mortíferas del mundo. Es, sin duda, el lugar más peligroso del mundo. Número 8. Lago Natrón. Las zonas más inhóspitas de la Tierra. No dejemos que el anillo de marismas a lo largo de la orilla del lago Natrón nos engañe. Este lago es más conocido como una de las zonas más inhóspitas de la Tierra. El lago Natrón, en el norte de Tanzania, se parece mucho a un lago de fuego. Los altos niveles de Natrón, carbonato de sodio decaído, hacen que sus aguas sean corrosivas para la piel y los ojos de los humanos, alcanzando a veces un nivel de pH superior a 12. El lago también contiene bacterias de color rojo, lo que da lugar a sus singularidades tonalidades rosadas. Aunque la mayoría de las especies no pueden soportar los 120 grados del agua del lago, las sinobacterias han hecho de Natrón su hogar y han convertido al lago en sus característicos rojos y naranjas. Sorprendentemente, 2,5 millones de flamencos menores llaman al lago Natrón su hogar, teniendo en cuenta que es uno de sus únicos lugares de reproducción, lo que hace que la protección del lago sea una prioridad para el clima. Se encuentra entre los 10 lugares más peligrosos del mundo. Número 7. Oymyakon. Experimenta una condición climática extrema. Oymyakon es un pequeño pueblo situado en el distrito de Oymyakonsky, en Rusia. Este lugar está considerado como uno de los más peligrosos por sus extremas condiciones climáticas. La severa temperatura hace imposible que la vida se mantenga en esta región. La temperatura desciende hasta los menos 40 grados Celsius, menos 90 grados Fahrenheit, lo que hace imposible que los turistas o viajeros visiten el lugar con seguridad, ya que no muchos pueden sobrevivir a esta temperatura. Aparte del calor, la gente no visita este lugar porque no hay verduras ni se puede cultivar nada, por lo que la falta de alimentos es otro problema importante. Solo unas 500 personas han conseguido establecerse en este lugar y sobrevivir al intenso frío. Número 6. Valle de la Muerte. El lugar más extremo de la Tierra. El Valle de la Muerte es un valle desértico en la frontera de California y Nevada con un calor extremo. Es conocido como uno de los lugares más calurosos del mundo. Solo hay unos pocos desiertos en Oriente Medio y África que se acercan a las temperaturas máximas durante el verano y que pueden hacer la competencia al Valle de la Muerte. El lugar más caluroso de la Tierra tuvo su récord de mes más caluroso en julio de 2018. La temperatura media, incluyendo las mínimas nocturnas, fue de 108,1 grados Fahrenheit durante cuatro días seguidos. Las máximas diarias alcanzaron una temperatura de 127 grados Fahrenheit. Es la temperatura más alta registrada. Un grupo de colonos que se perdió aquí en los inviernos de 1849 a 1850 dio al Valle de la Muerte su nombre prohibido. Aunque solo una persona murió aquí, por lo que sabemos, todos pensaron que este valle sería su cementerio. Fueron salvados por dos de sus jóvenes que habían aprendido a ser exploradores, William Lewis Manley y John Rogers. Mientras los hombres subían por las montañas Panamin desde el valle, uno de ellos se giró y miró hacia atrás diciendo, adiós Valle de la Muerte, ganándose su lugar en los principales lugares peligrosos del mundo. Número 5. Costa de los Esqueletos. La Costa de los Esqueletos se extiende desde el sur de Angola hasta el norte de Namibia. Se extiende desde el río Kunene al sur hasta el río Suacop. La Costa de los Esqueletos figura en la lista de los lugares más mortíferos de la tierra por su duro clima y ofrece casi cero posibilidades de supervivencia. El clima, los vientos cálidos y la falta de alimentos y agua dificultan la exploración de este silencioso lugar por parte de los viajeros. Además de las duras condiciones climáticas, la zona está llena de huesos de numerosos animales, huesos de ballenas, elefantes, tortugas, focas, etcétera, lo que da un aspecto agrio al lugar. Aparte de las condiciones naturales, las amenazas humanas, violencia de las bandas y robos hacen que los turistas no puedan explorar el lugar. Sin duda es uno de los lugares más peligrosos de la tierra. Número 4. El desierto de Danakil. Una zona de actividad volcánica. Uno de los entornos más deshabitados del mundo es el desierto de Danakil, en África Oriental, con temperaturas que superan regularmente los 50 grados, 122 grados Fahrenheit, volcanes y géiseres que escupen gases tóxicos, el desierto de Danakil no es un lugar de fácil acceso para los aficionados a los viajes. Su salud física puede sufrir un gran impacto incluso si permanece allí durante un corto periodo de tiempo. Es uno de los lugares más extraños del mundo. Los efectos más adversos se producen debido a la presencia de una alta concentración de vapores venenosos de azufre en la región. Esta región es una zona de actividad volcánica y, además, para aumentar el riesgo, la temperatura del aire en el desierto rara vez baja de los 50 grados centígrados. Esto convierte el desierto de Danakil en una de las zonas más peligrosas del mundo. Por cierto, si te está gustando el video, te invito a que te suscribas, le des like y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos. Número 3. Puertas del Infierno. El cráter de gas de Darbasa en Turkmenistán es conocido como las Puertas del Infierno. Se trata de un yacimiento de gas natural dentro de una cueva subterránea. Los geólogos le prendieron fuego para evitar la propagación del gas metano y lleva ardiendo desde 1971. Se encuentra en medio del desierto de Karakum, a unos 260 kilómetros al norte de la capital de Turkmenistán, cerca del pueblo de Derwese, Ashgabat. La reserva de gas que se ha descubierto aquí es una de las más extensas del mundo. Los lugareños dieron el nombre de Puerta al Infierno a la zona, en referencia a la explosión, el lodo hirviente y las llamas anaranjadas del gran cráter, a 70 metros de diámetro. Los puntos calientes se extendieron por un área de 60 metros de largo y unos 20 metros de profundidad. Está entre los 10 lugares más peligrosos del mundo. Número 2. Isla Sentinel del Norte. Lugar prohibido, peligroso y misterioso. La isla Sentinel del Norte está situada en las islas Andaman y se considera uno de los lugares más peligrosos del mundo para los turistas. Los nativos de este lugar han estado viviendo a su manera tradicional y han negado todas las formas posibles de conectar con el mundo exterior. Los pueblos tribales que viven en esta isla no están acostumbrados a la gente de fuera y si los turistas ponen un pie en su isla, los ven como una amenaza y se entregan a actos de violencia. Esta es una de las islas más extrañas del planeta y atrae a los trotamundos con sus historias. Otra razón por la que se pide a la gente que no visite el lugar es la seguridad de la comunidad tribal. No tienen absolutamente ninguna inmunidad y los turistas pueden ser portadores de algunos gérmenes causantes de enfermedades y pueden contagiar a toda la comunidad. Número 1. Parque Nacional de Madidi. Un paraíso de la selva. El Parque Nacional Madidi está situado a lo largo del río Amazonas en Bolivia y tiene una superficie de unos 19 mil kilómetros cuadrados. El Parque Nacional, que es un bosque denso, está lleno de todo tipo de flora y fauna y algunas de estas especies de plantas son peligrosas y no son comestibles. El bosque está lleno de depredadores, por lo que se aconseja a los turistas que no visiten el parque por su cuenta. La selva es una de las mayores zonas protegidas del mundo porque alberga animales, aves y plantas muy peligrosas y ocupa un lugar en la lista de los lugares más peligrosos para visitar en la Tierra. Recuerda que si eres nuevo en el canal, no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Eso fue todo por hoy y hasta la próxima.